Muchas gracias, Alex. Tenemos una pregunta de Meléndez Gapp, desde YouTube. Hola, ¿es posible hacer que el acumulador acumule en las posiciones pares o impares de un arreglo? ¿Que acumule? Ah, por supuesto que sí, 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 sí. Hacemos un ejercicio rápido. Por decir algo que quisieras, a ver. Es que es lo que podría hacer aquí. Por decir algo. Quisiera que... ¿Qué será bueno? Que de esos correos me dé en una... Ah, bueno, voy a aplicar una reducción. Voy a hacer un filtrado, pero utilizando un reducer, porque también es posible. Vamos a hacer esto. Voy a hacer una reducción para que saque solamente los correos que están en posiciones. En este caso, pues, no sé, tal vez... Pares, sí. Entonces, recuerda, si no te acuerdas del orden de los parámetros, siempre puedes ir, en este caso, a la documentación de nuestros amigos de Mozilla, que son la onda. Entonces, en este caso, el callback te puede recibir esto, mira. Básicamente, te puede recibir el acumulador, el valor actual, y el valor del índice actual. Este nos faltaría para hacer eso que nos comentaron. Vamos a hacer este ejercicio. Voy a obtener los correos electrónicos que estén en posiciones que sean pares. Pues sí, entonces sería aquí, en este caso, Alex y Esmeralda, ¿no? Son 0 y 2. Entonces, vamos a hacer un reducer, que en este caso sería una función, que recibe, recuerda, tu acumulador. No vamos a poner ACC, porque ya sabemos que es el acumulador. Aquí sería el current email, y aquí sería el índice, ¿no? Y vamos a decir lo siguiente. Si el índice, ¿qué? En módulo 2, ¿verdad? Para que sepa, es igual a 0. Entonces, lo que vamos a hacer es que al acumulador le vamos a poner el correo electrónico. Porque el correo electrónico está en la posición que es divisible, ¿sabes dos? Y recuerda regresar siempre tu acumulador, si no, no funciona. Y se acabó. Acabamos de hacer un filtro con un reducer. Puedo hacer a los correos, quiero reducir aquellos, nada más, que cumplan con este reducer, pasándolo como valor inicial. En este caso, el arreglo vacío, ¿no? Para ir acumulando ahí todo. Y finalmente imprimimos con un console.log. Ahí está, Alex y Esmeralda. Entonces, esto, lo que acabo de hacer aquí es un filter, también, sin notas. Pero lo hice con un reducer. Usando programación funcional. Quiere decir que realmente cualquier operación, por ejemplo, que sea mapa o reducción, puede ser traducido, perdón, o filtro puede ser traducido a un reducer siempre. Como acá. Recuerda que su versión en este filtro se ve mucho más sencillita. Pero al final de cuentas es lo mismo. Podríamos ver cuánto tarda cada una de ellas. A ver, vamos a medirlo. Nomás por curiosidad. Quien es más rápido el reducer o el map. Perdón, el filtro. Entonces, en este caso es console.log. Recuerda que, no, perdón, console.time. Así arrancas un timer, le vamos a poner estos con un reducer. Finalmente, decimos time.end. Ahí está. Y vamos a hacer otra de estas. Pero. Aquí se va a llamar este, con filtro, ¿no? Filter. ¿Y de qué se quejó? Ah, de que lo estoy declarando otra vez. Eh, bueno, no importa. Si no, no los arreglan, no pasa. Si no, no los almaceno. Y aquí, en este caso, voy a hacer su versión en términos de filtro. Filter. Nomás para ver quién tarda más. Una función. Que recibe el item. Y el índice, ¿verdad? Y por dentro va a ser lo mismo. Sería regresar verdadero cuando. Tiene una posición en el índice. Una posición par. Ahí dice lo mismo, exactamente lo mismo. Voy a llevarme esto a Chrome. Bueno, a la consola de Chrome. Porque aquí no nos saca el console.time.end. Vamos a ejecutarlo. Reducer está ya declarado. Ah, porque ya lo tenía. Ah, miren. Entonces, en este caso, con el reducer, tardó... Ligeramente más, ¿no? Al parecer. Vamos de nuevo. Ahora tardó menos. No realmente da mucha diferencia. Es prácticamente lo mismo. Sí, en general el filtro. Al parecer el filtro es más rápido. Digo, habría que hacer muchas más pruebas más exhaustivas. Pero no es mucha la diferencia entre ellos. Ahora, ¿cuál es más claro de leer? Obviamente el filtro, ¿no? Este es más claro de leer para mi gusto. Este es mucho más sencillo de leer que este. Sin embargo, eso no quiere decir que no se puedan hacer, ¿no? Igual. Gracias, Alex. Raúl pregunta. ¿Underscore son iguales? ¿Vidalodash? Bueno, no sé. ¿Vidalodash y underscore iguales? ¿Dentro del mismo contenido? Ah, ya, ya, ya. Sí, mira. Lo que pasa es que underscore fue la base, de hecho, del mismo creador de un framework de hace mucho tiempo, que era muy famoso, que se llamaba Backbone.js. Este, underscore. Y era un conjunto de funciones como de utilería, por ejemplo, para hacer precisamente lo que estamos aprendiendo. Mapas, reducciones, este, ordenamientos, filtros, agrupaciones. Entonces, existió underscore.js. Y sigue existiendo. Y esa fue la base de Backbone. Sin embargo, este presentaba algunas áreas de oportunidad, digamos, cuando se trató de portar esto hacia Node.js. No era tan bueno, no era tan eficiente. Y aparte, esta cosa estuvo pensado para ser ejecutado en un browser, en un inicio. Entonces, a consecuencia de esa oportunidad que teníamos en underscore, nació Lodash. Entonces, básicamente, Lodash está más optimizado para Node.js incluso que underscore. Y, por lo tanto, lo vamos a recomendar más sobre underscore. Yo te recomendaría, de hecho, que utilices Lodash. Es mucho más... Está pensado mejor. Lo reprogramaron, realmente. Tiene la misma firma de métodos. Es decir, si hay un método que se llama sort byte en underscore, hay un método que se llama sort byte en Lodash. Pero, la ventaja de este es que ya está pensado para Node.js 100% también. Eso quiere decir que lo puedes utilizar tanto en front como en back-end. Lodash. Por lo tanto, no es lo mismo. Si tiene ventajas Lodash. Muchas gracias, Alex. Son todas nuestras preguntas. Ok. Perfecto. Ah, aquí, muy bien. Acabamos cinco minutos antes. Excelente. Bueno. Sí. Pues, entonces, si no hay más preguntas, y si me permiten invitarlos a los siguientes eventos, entonces, para el siguiente martes, tenemos un invitado especial. En este caso, es Vicente Grajeda. Vicente Grajeda es una persona que le gusta mucho la parte de visualización de datos. Entonces, él viene a platicarnos de una herramienta que se llama Tableau. A lo mejor lo habéis escuchado antes. Es una herramienta para hacer visualización. Esto es con toda la tendencia que se ha venido del Big Data, ¿no? Una forma, digamos, de cómo tú puedes hacer análisis y representación visual de tus datos. Entonces, nos va a enseñar muchas cosas interesantes. En este caso, a manejar la herramienta y, bueno, otros conceptos, ¿no? Que tienen que ver con data sources y ese tipo de cosas, dimensiones y métricas. Este es un evento un poquito diferente que viene. Este no es como tal de programación. Más bien, es de mucha, mucha cuestión de configuración. Va a enseñarles a hacer uso de esta herramienta. Para Julio, teníamos programado aquí uno de Lara Belumen. Pero, este lo vamos a cambiar porque nos acaban de confirmar el día de hoy. Ya, finalmente, de un rato. Este viene con nosotros una diseñadora y una... Y, bueno, ella es egresada de una universidad de Estados Unidos. Específicamente en cuestiones de UX y cuestiones de UI. Entonces, viene a platicarnos de principios básicos, digamos, de diseño para gente que no somos diseñadores. Es decir, tú, por ejemplo, como persona que haces frontend, ¿cuáles son los principios de diseño que debes conocer? Por ejemplo, composición visual, gravedad visual, manejo de espacio negativo, contraste, alineación, balanceo, todo ese tipo de cosas. Te las viene a platicar desde el punto de vista de frontend. Es decir, tú como frontend, ¿cómo aprendes a identificar y a hacer cosas que tengan esos principios para que se vea armonioso? Nos va a platicar todo eso y es una práctica que va a ser muy interesante. Te recomiendo que no te la pierdas. Esa va a ser el 18 de julio. Entonces, vamos a cambiar esta que teníamos de Lumen. Después, también nos confirmaron una para el 25 de julio, que es sobre modelos de negocio. En este caso, modelos de negocio para empresas. No solamente empresas de desarrollo de software, cualquier otro tipo de empresa. Vamos a cambiar un poquito el giro durante julio de web training. Vamos a estar hablando mucho de diseño y mucho de cuestión de negocios. Vamos a dar un poquito de orientación. Eso en los eventos de los días martes. A la par, tenemos un curso que liberamos apenas el día de hoy, la inscripción, que es un curso que, así que por voto mayoritario nos habían estado pidiendo. Y es un curso de SaaS. Además, cuando estábamos dando el curso de Angular, mucha gente tenía dudas de cómo hacer CSS de calidad, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros usamos para hacer CSS de buen nivel es la utilización de un preprocesador. En particular, nuestro favorito hasta ahora es SaaS. Bueno, es CSS realmente. Lo vamos a aprender. Este es un curso profesional que vamos a tenerlo del 11 de julio, que es martes al 13. Es decir, es martes, miércoles y jueves. Son tres días seguidos, son seis horas de contenido enfocado completamente a SaaS. Entonces, si no te has inscrito, aquí está el link. Te invitamos a que lo hagas. Es otra vez. No vamos a ver nada más que no sea SaaS, puro SaaS. Vamos a ver, obviamente, algunas prácticas para hacer metodología de CSS. Vamos a ver, en particular, dos metodologías de nombrado de clases. Bueno, en general de CSS, una que se llama SMACS y otra que se llama BEM. Vamos a ver esas dos metodologías metodologías y vamos a aprender a usar SaaS para implementar esas dos metodologías de CSS. Entonces, eso es lo que viene. Después tenemos uno de Laravel. Ese de Laravel, igual va a ser en sábado, ya está confirmado. Un curso de backend completamente para hacer toda la persistencia de datos, manejo de sesiones, autenticación de usuarios y todo eso. Otra vez, si viste el curso de Angular, ahí utilizamos Laravel Lumen, que era una versión de Laravel específicamente para REST APIs. En este curso vamos a ver la versión completa de Laravel, es decir, con Blade, como template system del lado del servidor. Va a estar mucho más completa, realmente. Ahí está nuestra invitación. Y recuerda que también ya tenemos abierta la inscripción para el curso avanzado de Angular, que en este caso va a ser hasta para agosto. Pero bueno, ya están las inscripciones abiertas. Recuerda que también ya puedes acceder al contenido, ahí por una pequeña aportación, al contenido de Angular. Angular, ya está ahí. En este caso aquí está. Lo tienes disponible, son 20 y tantas partes. Está bastante largo este curso de Angular. Nos quedó de 22 partes, básicamente. Y recuerda que puedes obtener tu certificado y todo lo demás. Está muy padre. Entonces, recuerda que también tienes aquí habilitado el sistema de comentarios por si tienes alguna duda. Te contestamos prácticamente en cuestión de minutos sobre tus dudas que vas teniendo en el curso. Por ejemplo, aquí nos preguntaban sobre los REST APIs. Aquí vamos dándoles ejemplos en el sistema de comentarios. Entonces, ahí están las herramientas. Úsalas. Son para eso. Son para eso. Trata de ahí comentar cosas, ¿no? Preguntas, preguntas. Y bueno, pues entonces sería todo por ahora. Ha sido un gusto estar contigo otra vez. En este caso nos tomó un poquito de tiempo la parte de programación funcional y específicamente la vimos en JavaScript. Si te apasiona este tema, dínoslo. Ahí estamos en Twitter, estamos en Facebook y pues veremos si podemos hacer un curso un poquito más completo de programación funcional que por sí solo pues es un mundo. Y es un mundo complejo realmente de comprender al principio. Pero una vez que la agarras, créanme que te va a gustar realmente. Es muy padre la programación funcional. Y bueno, pues sería todo entonces. Nos vemos en la siguiente transmisión. Recuerda que viene visualización de datos. Y pues por ahora que tengas una excelente noche y trata de descansar. Apenas es martes, así que nos quedan unos buenos días en la semana. Ha sido un placer. A nombre de los que hacemos web training pues nos vemos a la próxima y hasta luego. Gracias.